Pedro Pablo Jurado es el nuevo director de Cormagdalena. Venía desempeñándose como presidente de la Junta Directiva de la entidad, desde donde en sesión realizada para determinar al nuevo director, la misma Junta decidió su nombre en reemplazo de Lucas Arisa, quien venía ocupando el cargo en encargo tras la renuncia de Alfredo Varela en agosto de 2018. Entre la baraja de candidatos al cargo en propiedad de Hojas de Vida enviadas por el presidente de la República estaban Lucas Arisa, Pedro Pablo Jurado, Luis Fernando Cabrera y Enrique Carvajales, en donde por unanimidad se decidió a Jurado como el nuevo director. Pedro Pablo Jurado es abogado con maestría en Derecho Público y especialización en contratación estatal. Su mayor reto ahora al frente de la entidad es la adjudicación del nuevo proyecto de asociación pública privada para la recuperación del río Magdalena APP. Otro desafío es el desarrollo de iniciativas estratégicas en el cumplimiento de la agenda de competitividad del país como el fortalecimiento portuario y el desarrollo del transporte multimodal.